¿Se preguntan si en este video habrá polémica? La respuesta es un rotundo sí. Estamos haciendo, bueno, estábamos haciendo en directo un tier maker de lo que creemos que va a pasar con Xavi en el Barcelona. Ustedes probablemente no lo vieron o tal vez si vieron en directo, pero aquí tenemos un resumen de lo mejor, de cómo quedó el tier maker, pero quiero aclarar una cosa. A ver, este tier maker no es mío, no es mi opinión. Es lo que creemos que Xavi está pensando. No, no es de Maya, no es de Diana, no de dúo. Ustedes en los comentarios díganos su opinión. Recuerden, son opiniones, todo con respeto, todo tranqui, tranqui, tranqui. Dos. En el comentario fijo les vamos a dejar el link a este tier maker para que ustedes también lo hagan. Nos manden un screenshot por Instagram, por mensaje, mándenloslo. Si ustedes fueran Xavi Hernández, no su opinión, porque si yo hubiera dado mi opinión, ya no tendríamos equipo. Todos se hubieran ido a la venta. Sonrisa de que ayer hubo directo y que algunos faltaron, pero que ya están viendo el video. Oh, que por cierto, el viernes vamos a tener stream. Stream aquí, reaccionando en directo al México contra Estados Unidos, eliminatorias de CONCACAF, que va a estar muy buena. México y socios se han agarrado del chongo, así que aquí los esperamos del chongo viernes. Puse que es clave, mejorará, cumple, o sea, ya, le perjudica, o pum, vale. A ver, y pregunta que tal vez mucha gente se está haciendo ahorita en estos momentos. Lo vamos a responder creyendo lo que Xavi haría o lo que Diana haría. No, Xavi, somos Xavi. Y Roberto, yo lo vendería. Fuera. Ya dio todo lo que tenía que dar, pero yo creo que Xavi cumplirá, porque le va a dar confianza. No va a dar pena como lo estaba haciendo ahorita, pero tampoco va a destacar con Xavi. Ajá, exacto, va a ser banca, yo creo que va a ser banca. Recuerden, amigos, esto es lo de Xavi. Recuerden, yo lo vendería, pero creo que con Xavi se queda ahí en el limbo, ¿ok? Siguiente jugador, Minguesa, canterano. Yo ya lo he dicho muchas veces, y mucha gente ya sabe mi opinión sobre Minguesa, a muchos no les parece. Recuerden, estos son opiniones, ¿eh? Claro, claro, y es lo padre, ¿no? El debate. A mí Minguesa no termina de gustar. Le pone muchas ganas, sí, pero a mí no me parece un jugador titular para el Barça. Igual y suplente, sí. Bueno, Minguesa para mí cumplirá. A Xavi le gustan los centrales con mucha salida, con muy buena técnica, y Minguesa no es el mejor técnicamente. No, 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 no. Alejandro Valde. Este sí que me gusta, ¿eh? No va a ser clave con Xavi, pero mejorará. No creo que quiten de la titularidad a Jordi Alba. A ver, Jordi Alba tampoco va a ser clave. O sea, para mí Jordi Alba también ya está medio de salida. Está dando las últimas, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Es muy joven? No, como 15. No, no. Toda la vida por delante. Eric García, aquí. Aquí, amigos, agárrense los pantalones. Con Xavi. Eric García... Va a ser clave. ¿Y por qué digo que va a ser clave? Porque es todo lo contrario a Minguesa. Eric García tiene muy buena salida con balón. Muy técnico. Es muy, muy técnico. Y ya vimos, por ejemplo, que con Luis Enrique funciona muy bien. La cosa es que con el Barça no saben defender. Entonces, el equipo está todo mal parado. Y por eso, Eric García, parece que estás defendiendo tú. O sea, increíble. No, no, no. Incluso si se queda mucho tiempo en el Barça, será capitán. Mi Pedri. Pedri va a ser clave. Si ya lo estaba haciendo. De la mano de Koeman. De la mano de la mala temporada. Salidas, cambios, polémica. Creo que ahora que alguien llegue una figura como Xavi y lo lleve de la mano, para mí como joven, creo que le va a ir de lujo. Solo que se recupere bien de todas sus lesiones. Eso espero que ya no las siga arrastrando. Pero creo que va a mejorar. Definitivamente. Pedri, clave. Busquets. Mira, por ejemplo, dice, venta. Xavi no va a vender a Busquets. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en la cabeza de Xavi, ¿eh? Xavi. Creo que va a ser clave. No me refiero a que va a ser titularazo en todos los partidos y va a jugar todos los minutos. No, que es un hombre de confianza de Xavi. Seguramente va a agarrar un segundo aire. Va a Xavi a apoyarse mucho en gente como Busquets, que es de confianza, para tanto llevar al grupo, volverlo a unir y obviamente para dar resultados en el campo. Yo creo que va a ser clave. Con Luis Enrique, Busquets es clave, clavísimo, clavadón, clavitodo, clavidoso. Fue el mejor jugador de la Nations League. ¿Por qué? O sea, Luis Enrique no puede estar tan equivocado. No, no, no. Volvemos a lo mismo. Con Koeman usaban todo el campo, todos tenían que correr como locos y obviamente Busquets pues no puede correr como loco. Si el equipo está junto, presiona alto, Busquets, pum, el mejor. ¿Quién se viene, Coutinho? Amigos. Amigos. Mira, Coutinho a mí me ha decepcionado bastante. Yo no digo que es un gran jugador, ya lo vimos con el Liverpool, o sea, es un gran jugador. Eso fue al Bayern, también lo hizo muy bien. Ajá, es un gran jugador, pero en el Barça, a mí, ya lo he dicho también muchas veces, lo que me molesta es que no le veo actitud. Lo quiere vender y además no nos van a dar lo que costó. No, no, pero algo de dinerito. Coutinho que se venda, es más, se lo regalamos a Madrid. Mira, nosotros ya tenemos también así nuestras papas que no hacen nada, así que gracias, ya ese lugar está ocupado por Hazar en nuestro equipo. Saludos, gracias. Nico, Nico, me pongo de pie. Creo que tiene mucho margen de mejora y es muy joven otra vez, pero yo creo que mejorará. No creo que sea titular, ni creo que sea clave, pero creo que mejorará. O sea, es que ahorita voy a llegar a mi centro del campo titular. O sea, mejorará, mira, por ejemplo, aquí veo, mejorará y será clave. Sí, mejorará esta temporada para ser clave virtualmente. Ajá, ajá, exacto, para ser clave en el futuro. Me gusta. Y ojito, va a haber mucha competencia en el centro del campo, ¿eh? Siguiente, Gaby. Grande Gaby. A mí también me gusta mucho y también creo que mejorará, no creo que sea clave, pero va a mejorar. O sea, ya en la selección española fue titular. Eso está muy fuerte, ¿no? Porque había algunos lesionados, por ejemplo, Pedri, que él ya era el titular. Bueno, si llevaron a Sergi y Robert y le dieron el 10 en la selección española, o sea, a Diana le ponen el 9 y a mí el 8. Entonces, yo creo que mejorará y también con el paso de los años, porque son muy jóvenes todos, será clave. Ansu Fati, aquí creo que no hay mucha duda, ¿no? Venta. ¿Crees que va a ser clave? Sí, Ansu Fati va a ser clave. Aparte, Xavi ya ha dicho, yo quiero jugar con extremos, como 9 o como extremo o como portero. Ansu Fati, clave. ¡Upa! Frenkie de Jong, que todo el mundo lo ha criticado por sus últimos partidos. Bueno, Frenkie de Jong, ojo aquí, que tiene 24 años, creo que puede ser el jugador que más mejore y más clave sea para Xavi Hernández. Porque él ya ha dicho que le encanta de Jong. Y de Jong, es que lo veías en el Ajax y cómo jugaba. No, pues lo veías al inicio cuando llegó al Barça. Al principio le costó un poco, pero después era una bestia. A ver, es una bestia, ahorita es que ahorita en el equipo casi nadie tiene confianza, eso es la verdad. Pero yo creo que con Xavi, de Jong va a decir, es mi momento. Para mí el centro del campo, no sé cómo juega Xavi, pero mínimo tiene que estar Pedri, Busquets y de Jong si están los tres sanos. Dependiendo de cómo los acomode, tal vez de Jong juega de central con salida, no sé. ¡Memphis de Pai! También alguien polémico, ¿no? Este me va a gustar, ¿eh? Creo que le he visto ciertas actitudes que no me han encantado en los últimos juegos y creo que no ha cumplido como se ha esperado. Nuevamente, todo el equipo ha estado del lado. O sea, creo que hay una gran necesidad de que Memphis de Pai o mejore o mejore. O sea, el Barça necesita tener a alguien, a un 9, a alguien ofensivo. ¿Recuerda que estamos en la cabeza de Xavi, eh? Ay, yo digo que mejorará. Para mí Memphis de Pai, ¿cumple o le perjudica? No le pega de primera, se tarda mucho. El partido contra el Celta de equipo, amigos, por Dios, perdió muchísimos, pero muchísimos balones. También el partido anterior al Celta, es que no la pasa rápido. Hay veces que tiene fácil para tocar. ¿Y qué va a... a ver, Xavi, ¿qué va a querer hacer? Claro, Xavi va a querer implementar pum, pum, toque, toque, rápido, suéltate, mueves. Y también jugar en equipo y no ser individualista. Y eso a Memphis de Pai le va a costar. ¡Se va toda la pila! Xavi quiere jugar con un 9. Memphis no es un 9. No es un 9 puro. No, 9-9. Ni es un extremo puro, ni es un 9 puro. Entonces yo creo que cumplirá. De embedeus. De embedeus, amigos. Vamos a pensar que ahora sí se va a poner a entrenar, que va a comer bien, que va a dormir bien. Y vamos a pensar que la gente que trajo Xavi, como los preparadores físicos, fisioterapeutas, porque ya corrieron a todo el mundo, le va a ayudar mucho, tanto en lo físico como en lo mental. Ahora miren, Belé. Y ya lo ha dicho Xavi Hernández. Si no se lesiona, será clave. Ricky Puch. Me intriga qué vas a opinar sobre Ricky Puch. Ricky Puch. Yo muchas veces te he dicho que si yo, Maya, no fuera Ricky Puch, ya me habría ido cedido a otro equipo. Yo sé que adoro al Barça con locura y pasión, pero no le han dado minutos. Y ya no es el jovencito de 15 años. O sea, necesita minutos. Ricky Puch se me está quedando atrás, pero sí creo que le puedo dar un beneficio de la duda, porque nunca le han dado tantos minutos regularmente y pues necesita saber al ritmo. Ricky Puch no va a ser clave. Va a mejorar, pero sí va a tener más minutos. Yusuf Demir. A mí me gustó mucho Demir. Me gustó, me gustó. Todo el mundo decía, está brejón, tiene nariz grande, nuestro nuevo Messi. En la pretemporada jugó muy bien. Y ahora ya nadie le da minutos. Yo no sé si los entrenamientos lo hace mal, pero es que no sé a qué vaya a pasar. Es que ni siquiera entra en venta, porque ni siquiera es nuestro. No creo que le perjudique que llegue Xavi. No, pues qué tal si lo hagamos en cumple. O sea, ni algo súper positivo, ni algo negativo, sino como que neutro porque no sabemos. Pero hay un poquito de trampa porque no entra en ninguna categoría como tal. Braithwaite. Braithwaite, ¡Nazario! No, Braithwaite, venta. De Jong. Ya me voy a ir. Si tuviera que elegir entre Braithwaite y De Jong, me quedo con Braithwaite, porque mínimo Braithwaite me cae bien. Una güero, aquí sí, lo siento amigos, no lo voy a poner en una categoría. Es una situación complicada. Es completamente extracancha. Ni modo que ahorita el Barça le diga algún, ay bueno, adiós. O ya, juego, o si no, te corpas, ¿no? Tenemos que ver cómo evoluciona el Kun. Yo no lo voy a poner en ningún lado porque yo si fuera el Kun Agüero tendría miedo de jugar. Kun, no lo voy a calificar porque ni siquiera el Kun sabe qué iba a pasar con él. No. Ay, cuéntame sobre un titi. Un titi, ojo aquí amigos. Me la voy a jugar. Mejorará. Ojo aquí amigos. No, no veía venir eso. Venta, venta, yo creo que lo van a vender. Otro, que este sí me da mucha pena. Collado. Tal vez, te digo, tú tal vez no lo sigas tanto. Alex Collado, ¿no? Sí, no, te cuento lo que está pasando con él. Ficharon a De Jong el malo, ficharon a todo el mundo y dijeron, ay, te quedaste sin ficha, no puedes jugar. Ah, pero en ninguno. En ninguno, no puede jugar en ningún lado. No puede jugar en enero tampoco en el Barça, o sea, no puede, simplemente no puede. A mí me parece una injusticia tremenda. Eso es jugar con las vidas y carreras de los futbolistas. Aparte le dijeron, no, es que tú ya te vas al primer equipo. Jugó la pretemporada. Lo iban a ceder, al final no se fue. Creo que en enero sí lo van a ceder, pues es que ¿para qué está aquí? Pero yo creo que se va a ir cedido. No venta, pues no lo voy a poner en venta, me faltó ahí poner una categoría de sesión. Pero para que juegue. Yo creo que debería de ser sesión, si no opción a compra, si no opción a nada. Iñaki Peña, pues cumple. O sea, es que el titular va a ser de Tere Stegen. Ah, bueno. Entonces, voy a poner también aquí, cumple. Neto, ya voy a poner los porteros. Váganos también. Este es Arnau Tenas, que se supone. Es así en mi vida, así en mi vida, lo había escuchado. Creo que Piqué fue el que dijo que era el nuevo Valdés. Ojito. Sí. Yo no sé para qué trajeron a Neto. Neto venta, yo ya lo hubiera vendido. Y si necesitamos un segundo portero, Iñaki Peña o Arnau. Y Tere Stegen, que lo han criticado muchísimo. Che, que es cierto. O sea, creo que también lo han criticado con cierta razón. Pero es que es lo mismo. Todo el equipo está horrible. No, y pues bueno, y si defiendes con el Arnau. Perdón. Si defiendes terrible. Obviamente te van a llegar muchísimo más, con más peligro, con mayor desventaja. Xavi le va a devolver la confianza a Tere Stegen, porque yo creo que a Xavi también le gusta un portero que salga bien con las dos piernas. Y Tere Stegen lo hace muy bien. Claro, claro. Y creo que también le va a beneficiar el juego, porque yo siento que no nos van a llegar tan fácil como antes. Eso esperas. Eso espero. Entonces Tere Stegen, claro. Este se llama Abdel. Es un extremo, está en el Barça B, creo que tiene solo una temporada en el Barça B. Jugó en el partido contra el Celta, apenas si pudo tocar el balón, porque entró en el segundo tiempo. Ya sabemos qué pasó en el segundo tiempo. Y como es extremo, y solo tenemos un extremo por derecha, que casi siempre está lesionado, que es Dembélé. Entonces yo creo que va a jugar. No sé si mejorará, porque realmente no lo conozco. Porque alguien cree que cumple. Yo creo que va a cumplir. ¡Lengle! ¡Opa! Entramos a tema de centrales, ya los vi. Sí, Lengle, Araujo y Piqué son los siguientes tres. Dicen venta Lengle, pero recuerden, estamos en la cabeza de Xavi. Cuando tiene confianza, o sea, hace mucho que no tiene confianza, sale muy bien. Y es zurdo. Entonces, o cumple, o sea, lo hace mejor que lo que está haciendo ahorita, que lo hace bastante mal, o lo venden. Entonces yo creo que cumple, no lo van a vender. En este mercado de invierno, la próxima temporada tal vez. Pero recuerden, este tier maker es de esta temporada. Sí. Primero Piqué, porque yo ya lo dije en el streaming pasado. No me cambia, me da igual. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Yo lo dije en el streaming pasado. A mí esta temporada Piqué la terminará de suplente. Ya está pensando en otras cosas, que si en el negocio, que si en Ibai, que si en el streaming, que si irá a dar entrevistas. Y Xavi no lo va a permitir. Entonces yo creo que Piqué, igual y si se retira esta temporada, ¿eh? Cumplir lo que queda de temporada, pero no creo que esté tan feliz de que le vayan a quitar todas estas cosas. Sergiño Des, sigue. Yo creo que mejorará. Yo también. Y ya que le digan, a ver, vas a jugar aquí. Porque a Sergiño Des le han dicho, juega de lateral por derecha, juega de lateral por izquierda, juega de extremo, juega de director técnico. Entonces yo creo que mejorará. No creo que sea clave. Ronald Araujo, le falta mucha salida con el balón, que es lo que a Xavi le gusta. Lo va a tener que mejorar, pero por ahí decía el rumor que al club y a Xavi le gusta Araujo. Que sobre todo al club le gusta porque se ve que siente los colores. Se ve que se deja todo. O sea, Araujo con sus 13 años que tiene, la temporada pasada en defensa era de lo mejor, ¿eh? Sí. No sé si realmente yo lo pondría como clave porque yo pienso que Piqué será titular los primeros partidos. Entonces yo creo que mejorará porque tiene mucho que mejorar en salida con balón. Esta temporada, ¿eh? Recuerden. Ronald mejorará. Para mí tendría que ser titular, sí o sí, pero recuerden, estamos en la cabeza de Xavi. Siguiente. Jordi Alba. Amigo, compañero. Siguiente y último, ¿eh? Jordi Alba. Ah, sí, es cierto. Opa, Jordi Alba. Yo alguna vez creo que hice un tier maker y dije que yo me lo quedaba, pero ya para ser entre suplente con balé y titular. Es que Jordi Alba tienes que defender mejor. Es que Jordi Alba no todo es atacar y mandar centro desde donde estés, pero poco a poco lo va a ir llevando a Xavi a darle más minutos a balé. Yo creo que mejorará. Yo también creo que mejorará. Yo creo que mejorará porque... También por el estilo de juego que yo creo que va a implementar esa Xavi. Va a lucir más, le va a beneficiar. Para mí el sistema le va a ayudar. O sea, tal vez tengamos que defender menos, cosa que a Jordi Alba no se le da. No creo que a nadie le perjudique porque como ya están tan malas, o sea, es que ¿a quién más le puede? O sea, ¿qué más mal puede jugar alguien? O sea, es que no. Por eso no siento que a nadie le perjudique. ¿Listo? ¡Suscríbete al canal!